Lectura del Santo Evangelio según San Juan Si me amárais os alegraríais de que vaya al Padre porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda para que cuando suceda creáis. Yo no hablaré mucho con vosotros, ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el Príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Esa expresión antes de comulgar con la que el sacerdote muestra a Jesús, este es el Cordero de Dios. Palabras de Jesús que han sido incluidas en la propia liturgia. Y es este el caso, ¿no? Justo después del Padre nuestro, en ese rito preparatorio de la comunión, antes del rito de la paz, el sacerdote dice no. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, y ahora vienen estas palabras del Evangelio de hoy, la paz os dejo, mi paz os doy. Guardamos esas palabras de Jesús como oro en paño y las recordamos antes de comulgar, en primer lugar recordando nuestro compromiso de que para que la comunión esté bien hecha requiere haber hecho las paces. Una comunión bien hecha es una comunión de aquellos que han labrado, han trabajado por la común unión. Por la común unión no tiene sentido recibir a Jesús estando divididos entre nosotros. Pero, además de eso, estas palabras están pronunciadas antes de la comunión no sólo como un recordatorio del requisito moral de habernos reconciliado, sino también ofreciéndosenos como un don de Jesucristo. Jesucristo, yo os doy la paz os doy, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. Es decir, la paz de Jesucristo está fundada, está basada no en un pacto entre nosotros meramente, sino está fundada en la pacificación con Dios, en la reconciliación con Dios. Jesucristo, Jesucristo, por su muerte y Jesucristo, ha hecho las paces entre el hombre y Dios, ha pacificado esa alma que estaba enemistada con Dios. Os doy esa paz, la paz de la redención, de la reconciliación con Dios. Y continúanos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Y pedimos al Señor que conceda a la Iglesia la paz y la unidad. Cada vez que comulgamos pedimos ese don, la paz y la unidad en el seno de la Iglesia. Que es un gran don que Jesucristo ha obtenido y que tenemos que cuidar como oro en paño y pedir por ello y sacrificarnos por esa paz y esa unidad en el seno de la Iglesia.